Este primero de agosto de 2020, Sonia Basantá, más conocida como Totó la Momposina, cumple 80 años de vida. Durante más de seis décadas ha llevado la batuta de un legado cultural a través de la música y el baile. A causa de la violencia, tuvo que dejar junto a su familia sus tierras de Talaigua Nuevo, Bolívar, en la isla de Mompos, para trasladarse a Bogotá, en donde su madre crearía una agrupación musical en la que Totó la Momposina comenzaría su camino artístico bailando y cantando. Tras diez años de carrera, Totó la Momposina creó su propia agrupación en 1960 y comenzó a recorrer el país. Una década después comenzaría a ser invitada internacionalmente. Estudió música en el Conversatorio de la Universidad Nacional y también estudió cinco años Historia de la Música y Organización de Eventos en la Sorbona, París. En 1982 cantó Soledad en Estocolmo, en la ceremonia de entrega del premio Nobel de Gabriel García Márquez. Unos años después, hacia la década de 1990, tras haber participado en distintos festivales, fue invitada a la gira Woman, que la llevó a cantar en tres continentes. En 1993 lanzó La Candela Viva y en los años siguientes, antes del nuevo milenio, grabó los álbumes Carmelina y Pacantó. Completó la grabación de nueve discos. Entre sus reconocimientos está el premio Wómex, el premio Vida y Obra del Ministerio Cultural de Colombia y el reconocimiento del premio Grammy a la excelencia musical. Totó la Momposina cumple 80 años y completa 60 años de su trayectoria musical, que ha sido un legado. La artista ha representado sobre los escenarios nacionales e internacionales distintos aspectos de la historia musical del Caribe colombiano. Ha sido embajadora de la región Caribe, entonando canciones como El Pescador, Yo me llamo cumbia, Prende la Vela y Aguacero el Mayo. Por la coyuntura que generó la COVID-19, se espera el regreso presencial de Totó la Momposina en el sector cultural para enero del 2021. El Pescador en el sector cultural para enero del 2021. El Pescador en el sector cultural para enero del 2021. Gracias por ver el video.